A ver si se voy para allá a buscarlo, Capio. Pegamos un guau ahí, pero se vuelan. Está muy sucio, Maruco. Eche eso para allá. José, José, venga, ya rápido. Tu guau se fue mamarí, a tu pa' dónde William. No, este, el mordito, o sea, pegó y jaló y, ¿qué va? No, estamos hablando de una vainita, ¿vamos a qué? ¿Por qué se va a costar? ¿Para qué se va a estar en la hoja de eso? Pásame la caña, ¿cómo se? Quita esa, y échala toda para allá, ve. ¿Este video? Sí, video. No quiero ir. ¿Ve? Ahí, ahí. Ahí. Cierra. Cierra. Cierra, va, cierra, ve. Sí. Cierra. 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 Sí. Pásame la pinza a la boca Le pegó la boca Se soltó de allí y pegó atrás Muy bien Dime ¿Dónde estamos? ¿Afría quieres? No, pero está lejos Y ahí no se puede parar uno A ponerse en la mano Porque si no hace ese bote Es una semana de trabajo No, tranquilo papá Yo se la paso ya Ellas cebollan Ah, bueno